No, bienvenida, bienvenida a Noches del Mundo Internacional, a los 50 millones de latinos que te ven, que van a morir por ti. Bueno, muchas gracias, la oportunidad, bueno, les quiero que te guste de llegar a toda esta gente. Un saludo para la gente y toda Sudamérica, que nos está mirando en este mundo. Y de todo Estados Unidos, ¿viste? En Miami. ¿Qué locura se puede ir en Miami? Quédate, mi hija, ¿eh? A ver, cuéntanos. No hablo de la edad, ¿eh? Pero antes de ir a una vez, ¿no? Y luego, cuando fui muy chica en Estados Unidos, fui como en los últimos 9 años, y vi empresas muy fuertes, muy locas, muy carruzadas, como le dieron, que nos pusieron. ¿Qué fue la cosa más rara que viviste en Miami? No, no, bueno, puede haber pasado textiles extremas, ¿no? En necesidades de afecto, de... Era muy romántica, ¿no? Era una cara de romántica No, no era romántica, no ¿Cómo es? Soy muy cariñosa Soy romántica cuando escribo No se escriben canciones En el serino romántico Y te ves como mamá Me cuesta imágenes ¿Sabes que eso me preocupa? Y me preocupa porque Obviamente yo quiero sentirme organizada también como mujer En los momentos de mi vida Pensar en mi imagen O sea, solamente yo Mi familia, me creo que es poder Generar algo, dar vida Mi amor Pero tampoco le encuentro un requisito indispensable Me encuentro... Una vez que recuerdo cuando me dijo Yo le dije Con el encuentro del hombre que corresponda ¿Cuál es el hombre ideal para ti? Es que no existe el hombre ideal No creo que es el siete azul Ni el hombre perfecto No tiene nacionalidad ¿Entendés? Ni tiene... Ni tiene un color Que es definida Ni nada Que para mí es el hombre Que me agradece Por eso es lo que me hace Viva Feliz Que comparta contigo mis sueños Porque yo pueda compartirlo con él Que él me festeje Que... Que no le moleste mi... Mi éxito Quiero compitar un día ¿Qué es lo primero que le diga su nombre? Igual... ¿Qué es lo que se usa un hombre físicamente? No me doy cuenta Pero me parece que es como un... El todo completo, ¿no? Es como un todo Cuando va a mirar... Como cuando va a mirar una chica Aunque va a ir... Bueno, ustedes miran directamente a otro lado No, y miran los ojos ¿Qué es lo primero que le diga su nombre? Sí Mira... Eh... No, no como... No como completo Me gusta como luces Como se juzguen Si te enseñan Y... A ver si como lo usan Mirá ¿Eh? El macho 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 Que me dist mitigation Cuando va a mirar las veces Me hacía Y yo me hacía Claro que bueno Así que me atraejo mucho No me gusta lo quiero trupe Siempre Se le explica ¿Saben? Me quedé pensando del tema de la música Y la música es la música ¿Y sabes quién e Podría Returning Toro Latino soldados 50 mayadas de latinos Al prosperity Pero estoy algo suavecito, algo romántico. Perdóname, pero yo soy india, se me viene a cantar un poco. Me viene a cantar un poco romántico. Pero... Pero, te veo, ¿dá que... Lo tenía que escuchar tu voz, escuchar cantar? Algo muy romántico. Muy romántico. ¿Y por qué no la estás escuchando? Loco. ¿Por qué? Loco, ¿por qué? A ver, ¿qué puede ser? Lo tomo para que cierres. Ahí tienen todos. No, 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 no. Ahora, ahora, ahora. No, pero es que, no sé. Pero hombres, ¿qué no me gustan? Caprichosos. Yo no soy caprichoso. Los latinos son los caprichosos los que quieren escucharte. Bueno, yo también. Bueno, a ver, ¿qué puede ser? Algo romántico. A ver, a ver. A ver, ¿tú has una idea? Eh, no sé, a mí me gusta la canción, me enamoré otra vez. Me enamoré otra vez. Mira, qué tonto fui. Ya no me puedo hacer. Me enamoré de ti. Ahí está recitando. Mira qué loco. Voy a ver, ¿qué es? ¿Qué es? De América, me enamoré otra vez. A ver, ¿qué te puedo cantar? Eh, un... ¿Algo de lo que tú estás haciendo? ¿Algo de lo que tú estás haciendo? No, no, no sé nada. ¿O eso no se puede contar? No, todavía no. No, no, nada. Pero es un pedacito de esa canción. ¿Sí? A ver. Para mí, por supuesto, para todo el latín. Sí, que es la parte de uno. Sí, que es la parte de uno. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es la parte de uno? ¿Qué es la parte de uno? Me bajo en tu nombre para poder soñar. Me tira tu gente y vuelo en libertad. Camino tu tierra, tu verde tropical. Y juego entre nubes como en un sueño más. Genial, genial, te felicito, de verdad. El colorito atapao. No, pero por ti. Como has. Yo también. Y te lo digo, de verdad. 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 Y te lo digo, el mejor es el mejor de los éxitos. Gracias. La música no es toda la música, menos en el mundo que estamos viendo hoy, ¿entendés? Es música, es imagen, es actitud, es muchas cosas. Bueno, por imagen, no te quedas. ¿Viste? No te quedas. No te quedas. Pero es que hay malos camarógrafos, hay buenos camarógrafos, aquí están los mejores. Mira cómo se ríe, le va a dar un ataque así, le da un infarto. No, por favor. ¿Qué vamos a hablar también? De tu música, ¿y cómo vas a seducir a todos los latinos? Bueno, no solamente seducir, porque bueno, vos iba a poder centrar desde muchos lugares, ¿entendés? Las letras dicen muchas cosas, la melodía se llegan también. A mí me gusta crear mucha buena voz, que es lo que me hubiera gustado. Me gusta decirle a la gente a la que me hubiera gustado escuchar en algún momento de mi vida. ¿Qué te gusta escuchar? Soy el gran motivador. Sí. Con el público y en ese proyecto de mi planta vida. En serio, ¿no? Te veo en serio. Tienes todo el equipo motivado, de todas maneras. Sí, sí. Y a toda la gente que pasa aquí. No, me gusta motivar mucho a la gente que yo encuentro potencial. Me gusta incentivarlos a que lucen con sus sueños, que se las presten. Mariela, ¿cuántos sueños? Mi sueños, bueno, aparte de realizarlo, como dijiste, que la gente me puede cubrir como esas facetas que... ...es triunfar en Sudamérica, seguiste de este rechadero. Muy bien. Con todo, los 50 vienen de latín, los argentinos, peruanos, venezolanos, mexicanos... Hay un mercado mexicano importante en Estados Unidos. Sí. Es una persona muy bendiciosa seguir en ese sentido. Y, eh... cualquiera de las personas... Está buenísimo. Eres impactante. Soy hombre, acuérdate. Esto no fue un piché. De todo corazón. ¿Puedes decir? Y, bueno, nada. Ayudar a mucha gente. Ayudar, sobre todo uno. Siempre ayuda. Quiere ayudar a sus vínculos, a sus familias, a sus amigos, a sus todos. Eso. Pero cuéntame, ¿de qué se trata tu música? ¿Qué estás haciendo? ¿Pop, romántico? Cuéntame, ¿eh? Eso, un electro-pop. Sí. Pero como el último piso, eh... Chely, ¿no? Chely. Ah, pero espectacular. En un lugar... Que se mandó una campana, bueno, algo así. Y te quedes en el sillón ese grande, así, con ese vestido espectacular, que se gustó. No te comparo. Yo tengo referencia y tengo... A ti exageres a ti. Tú eres tú, Mariale. Tienes un loco a todo el mundo, a todos los latinos. Ay, te exagerado, quizás. Pero no te exagerás. Es la verdad, totalmente la verdad. Yo jamás mentiría. Ay, vos decís con chiquito. No, decís con argentina. No, no, no. De verdad te lo digo de verdad. Eres encantadora. Eres una mujer de verdad muy tierna. Eres... Eres así como que... Que, 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 que... Hay ganas de... No, para nada, para nada. No me hubiera gustado que no... Pero eres como un peluche, así que hay ganas de tomar en los cielos a hacerle cariño. ¿Cuál? ¿La de tomar en una conferencia en paz? No jugar contigo. Ah. Quiero juntar. ¿Puedo, no? Sí. ¿Me puedo permitir eso? Sí, porque no. Obvio. ¿Quieres jugar contigo? Yo te llevo la palabra. Y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. ¿Te parece o no? Qué peligroso. Dale, dale. Sí. Está peligroso, ¿no? Sí. Me gusta. ¿Cuándo estoy acá? Ja, ja, ja. Dale. Mi familia. Todo. Tus ojos. Lindo. Ja, ja, ja. Tu boca. Eh... Tienes mucho que contar. Mucho que decir. Mucho que besar. Ah, me traigo muchas cosas. Lo que quieras. Eres libre de decir lo que tú quieras. Tu sueño. Demasiado grande. Muy grande. Ambiciosa. Ambición. De verdad. ¿Cómo te ves en dos años más? Más flaca. ¿Dónde ves? Más linda. Y me veo ya reaccionando desde mi lugar como artista en distintos países. ¿En qué escenario te ves cantando? Los pelos más grandes. Los pelos más grandes, sí. ¿Cómo, cómo, cómo percibes a un público que te está mirando? Imagínate. Desde la mirada. Estás ahí, así, no sé, yo... Tengo una, una hiper sensibilidad que me permite verlo, ver la gente y sentirla.